Se llama Eco Pop y es una nueva generación de asistente de voz de Amazon Alexa. ¿Es el mejor modelo que podemos encontrar? Vamos a ver los detalles de este nuevo asistente de voz. Empezamos con el criterio estético. Podemos notar un cambio respecto a los modelos Eco Dot o Eco, dado que este Eco Pop tiene una forma de semiesfera, siendo plano en la parte frontal y esférico en la parte trasera. Como los otros modelos de asistente de voz, seguimos teniendo una base amovible por lo que podréis poner encima de un mueble y no se moverá si lo empujáis sin querer. Tenemos cuatro colores disponibles, antrácita, blanco, lavanda y verde azulado. Como indica Amazon, este asistente de voz se adaptaría perfectamente en espacios pequeños y dormitorios, dado que es el modelo más básico de la gama. Adicionalmente, podemos adquirir un soporte mural si queréis instalar vuestro asistente de voz en la pared y también tenéis fundas para personalizar la estética de este Eco Pop. Ahora, si nos fijamos más en detalle en los elementos incluidos en el Eco Pop, una diferencia notable respecto a otros modelos de asistente de voz es que este Eco Pop tiene un indicador LED más pequeño y situado arriba. Los colores de LED siguen siendo los mismos como el azul cuando pronuncias la palabra mágica, verde cuando recibís una llamada, rojo cuando cortáis el micrófono, blanco cuando estáis subiendo o bajando el volumen. Para más detalles, tengo un contenido al respecto en este canal. Y por cierto, suscribiros ahora mismo. A nivel de botones, seguimos teniendo un botón para cortar el micrófono cuando no queremos que nuestro asistente de voz nos escuche y botones de más y menos para subir y bajar el volumen del asistente de voz. Pero con este Eco Pop ya no tenemos el botón del micrófono. Este botón presente en otros modelos de asistente de voz permitía poner en escucha el asistente de voz sin pronunciar la palabra de activación. Y alrededor de estos botones encontramos tres orificios que corresponden a los micrófonos que permiten escuchar nuestra voz. Este Eco Pop viene con una fuente de alimentación de 15W, de un metro y medio de largo y de color blanco. Y otro detalle que ya no está presente en este Eco Pop y que personalmente uso con mi Echo Dot 4 o Echo 4 es el puerto jack que podría resultar práctico para escuchar música gracias a auriculares por cable. En este Eco Pop debéis vincular por Bluetooth unos auriculares si queréis escuchar música sin molestar a vuestros seres queridos o vecinos. Y a nivel de tecnología, además del Bluetooth que os permite vincular vuestro teléfono, un altavoz externo o vuestros auriculares, también este Eco Pop tiene el Wi-Fi para conectarse a internet en vuestra casa. Pero al ser un asistente de voz básico, no tenemos la tecnología inalámbrica Zigbee que sí está presente en otros modelos más sofisticados como el Eco 4 y que permite vincular dispositivos inteligentes con esta tecnología. Pero cualquier dispositivo inteligente Wi-Fi y que sea compatible con Alexa o dispositivos Zigbee vinculados a un hebdomótico Zigbee y este hebdomótico Zigbee vinculado a Alexa podrán ser controlados por la voz con este Eco Pop. Tampoco tenemos la tecnología Matter sobre Thread. Los dispositivos inteligentes Matter usan una de las dos opciones, Wi-Fi o Thread. Debéis tener cuidado de no adquirir dispositivos Matter sobre Thread si no tenéis un web Matter sobre Thread, dado que este Eco Pop solamente gestionará dispositivos con Matter sobre Wi-Fi. A nivel de calidad de sonido, el Eco Pop es quizás más limitado que el Eco Dot 5, aunque no hay una gran diferencia y por supuesto es mucho menos potente que asistente de voz de alta gama como el Eco 4, que integra la tecnología Audio Dolby, o el Eco Studio, el más potente de toda la gama con la tecnología Dolby Argos. O música de Michael Jackson. Pon canciones de Michael Jackson. Pon canciones de Michael Jackson. Pero un detalle que os podría resultar interesante es que podéis vincular dos asistentes de voz Eco Pop para tener un sonido estéreo. Otra función que no tenemos en este Eco Pop es la detección de presencia, que puede tener su utilidad cuando queremos crear rutinas como por ejemplo encender una luz durante un periodo del día si nuestro asistente de voz detecta nuestra presencia, o ajustar la temperatura en modo económico cuando no se detecta nadie. Y tampoco tenemos el sensor de temperatura incorporado que permitía ajustar la calefacción o activar el ventilador según las medidas. Por supuesto, este modelo Eco Pop no integra pantalla, por lo que no podréis ver contenidos, solamente escucharlos, y tampoco existe una versión con LED incorporada que muestra un reloj a la diferencia de un Eco Dot. Y tampoco tenemos la función de toque que permitía poner en pausa una canción, posponer una alarma o finalizar una llamada simplemente tocando el asistente de voz. Ahora que hemos visto los detalles técnicos, vamos a descubrir cómo vincular y usar este asistente de voz Eco Pop. Si ya tenéis la aplicación de Amazon Alexa y vuestra cuenta de Amazon vinculada, al comprar este asistente de voz desde vuestra cuenta de Amazon, debería automáticamente conectarse en vuestra casa una vez que lo habéis enchufado. Pero si no es el caso, debéis descargar la aplicación de Amazon Alexa, poner vuestro nombre de usuario y contraseña correspondiente a vuestra cuenta de Amazon, y desde esta aplicación le dais a Más, Añadir un dispositivo, Amazon Echo, Eco, Eco Dot, Eco Pop y Más. Y en este momento debéis enchufar vuestro asistente de voz. Si muestra una luz naranja después de un minuto, entonces podéis darle a Sí. Y en caso de que no muestre la luz naranja, debéis darle al botón de Más y de Menos al mismo tiempo durante 15 segundos hasta que la LED del asistente de voz se ponga de color naranja. Después de unos segundos, vuestro asistente de voz estará conectado en la red de vuestra casa y por lo tanto ya podréis usarlo. A nivel de comandos por voz, este asistente de voz tiene las mismas funciones que todos los otros modelos, es decir, que vais a poder hacer cualquier tipo de pregunta, bien sea conocer la hora, poner un temporizador, escuchar la música o la radio, poner una alarma y mucho más. Y si queréis tener ideas de usos, tengo contenido al respecto en este canal. Aquí tenéis unos ejemplos. ¿Qué hora es? Son las 8 y 32 de la tarde. Pon un temporizador de 10 segundos. 10 segundos. Empieza ahora. Los 40 principales en tuning. Pon canciones de Bruno Mars en Spotify. ¿Qué tiempo hace hoy en Bilbao? En Bilbao, España, hay 24 grados Celsius con cielos principalmente nublados. Esta noche se prevén nubes, con mínimas de 21 grados. Pon recordatorio. ¿Para qué es el recordatorio? Para regar las plantas. ¿Cuándo te lo recuerdo? Mañana a las 8 de la tarde. Vale, te lo recordaré mañana a las 8 de la tarde. Ensiné la luz del salón. Apaga la luz del salón. Vale. En definitiva, este nuevo Echo Pop no es una revolución, pero se adapta a los casos de usos más simples, siendo la opción más económica según periodos del año y las ofertas de Amazon, por lo que si es vuestro criterio principal y además solo tenéis en mente algunos usos básicos, como ejecutar comandos de voz para escuchar música, la radio, hacer preguntas y controlar vuestra casa inteligente con dispositivos compatibles sin necesitar pantalla, sin necesitar un web domótico Zigbee o la mejor calidad de audio, entonces es una opción en tomar en cuenta. Pero por supuesto, todo dependerá de las necesidades de cada uno y por esta razón Amazon propone una variedad de asistentes de voz y no dudéis en ver mis diferentes contenidos en este canal para conocer todos los detalles.